Cuando se cerró aquí la sucursal bancaria, que fue en torno al año 2008-2009, fue un varapalo bastante grande para toda la población, supuso quebraderos de cabeza a todos los niveles y en todos los sentidos para toda la gente. Lo teníamos en el pueblo y nos venía muy bien, ahora nos tenemos que desplazar a otros sitios, que a las personas mayores nos viene peor. Como bar, como negocio, la recaudación tenemos que desplazarnos al calar. A la hora de cambios también, si tenemos a la carnicera que es nuestra vecina, podemos pedirle a ella, se echa de menos lo que es la entidad bancaria y luego ese trato más familiar. No tengo coche, tengo que usar transporte público, el cual es muy escaso, tengo que llamar a mi madre o a otras personas para que me puedan bajar a la ciudad y muchas veces me es imposible. A nivel ayuntamiento, pues prácticamente operamos todo por internet. No es lo mismo tener una sucursal a la que ir y que te atienda una persona directamente. Es imprescindible el tener una oficina en un pueblo. Para nosotros es imprescindible lo que decía, el trato de las personas, la parte humana. Y me parece imprescindible que haya una persona aquí que nos pueda ayudar cara a cara. Sí, es imprescindible que haya una persona donde tú puedas acudir a resolver un problema y que te atienda personalmente.